Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos un interesante ejercicio de cómo aplicar el teorema de Bernoulli en un tubo Venturi inclinado. Veamos el enunciado del mismo. Por el tubo Venturi inclinado circula un caudal de agua igual a 3 litros por segundo hacia abajo, tal como se visualiza acá en la figura. Obtener el tipo de líquido manométrico sabiendo. El líquido manométrico es el utilizado acá y está destacado en verde. Se pide qué tipo de líquido se está utilizando a la luz de esta tabla, observa acá. Se sabe que para el aceite la densidad vale 910 kilogramos sobre metros cúbicos, para la glicerina 1273 y para el mercurio 13600. Por lo tanto, para saber qué tipo de líquido se está utilizando acá, en este tubo Venturi inclinado, se debe determinar cuál es la densidad de ese líquido manométrico. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en obtener esta densidad. Una vez que se conozca esta densidad, vamos a recurrir a la tabla, a esta lista, para ubicar nuestro líquido manométrico excelente. En pantalla se muestra un resumen de lo indicado. Al examinar la figura, caemos en la cuenta que se conoce el diámetro de la zona más ancha del tubo Venturi, el diámetro de la garganta de la zona más angosta del tubo Venturi. Se nos indica esta distancia de 100 milímetros de separación entre estos dos puntos, entre un punto ubicado en la garganta y un punto ubicado en la zona ancha. Se nos indica que este tubo está inclinado a un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal y que circula un caudal de 3 litros por segundo hacia abajo. Además, se indica la altura que alcanza el líquido manométrico bajo estas condiciones. Alcanza una altura de 37 centímetros. Muy bien, ¿cómo podemos proceder para determinar acá esto? ¿La densidad del líquido manométrico? ¿Qué principio relaciona la densidad del líquido manométrico? ¿Será el principio de Bernoulli o el principio de Pascal? ¿Cuál de los dos? Muy bien, el principio de Pascal. Si se toman dos puntos acá en el líquido manométrico, fija tu atención acá en esta zona, Pascal nos garantiza que la presión en el punto B es exactamente igual a la presión en el punto A. ¿Por qué? Porque estos dos puntos se encuentran al mismo nivel, a la misma altura, y se encuentran en el mismo líquido, en el líquido verde manométrico. Por esa razón, esta afirmación es completamente correcta. Ahora bien, ¿cómo determinamos la presión en el punto B y la presión en el punto A? Recurriendo a la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice la ecuación fundamental de la hidrostática? Que la presión es igual a la presión en la parte superior, más la presión debida a una columna de líquido, que no es más que la densidad, por la gravedad, por la altura. Observa cómo destaco la altura. Recuerda que la altura para calcular presiones es la altura vertical. Y en este momento quizás te preguntes, pero ¿cuál altura vertical vamos a considerar para calcular la presión en el punto B y en el punto A? Observa que se han ubicado dos puntos dentro del tubo Venturi, de donde se tomarán las diferentes distancias verticales, estas que están acá, y que allá voy a proceder a explicar, para obtener las presiones tanto en el punto A como en el punto B. Obsérvese que uno de ellos se encuentra en la zona más ancha del tubo Venturi, acá. Lo hemos etiquetado con el número 1 en azul. Y el segundo punto se encuentra acá en la garganta del tubo Venturi, en la zona más angosta. Lo hemos etiquetado con el número 2. Acá puedes visualizar perfectamente los diámetros que ya conocemos. El diámetro de la zona más ancha vale 80 milímetros. Y el diámetro de la zona más angosta vale 50 milímetros. Muy bien, examinemos las distancias verticales que requerimos. Esta distancia que ya se conoce, que es la altura del líquido manométrico 37 centímetros. Esta distancia Y, que no la conocemos. Y esta distancia vertical L, que sí la podemos calcular. ¿Cómo podemos calcular esta altura L? Obsérvese que L es la distancia vertical entre el punto 1 y el punto 2. ¿Se puede obtener? Sí, sí se puede obtener. Con este dato, la separación entre el punto 1 y 2 de 100 milímetros. Y con el ángulo de inclinación del tubo Venturi. Fija tu atención acá. Observa el triángulo rectángulo. Y es rectángulo porque acá tiene un ángulo de 90 grados. Que se forma entre los puntos 1 y 2. La hipotenusa vale 100 milímetros. ¿Por qué? Porque esta distancia de 100 milímetros es dada en el ejercicio, ¿correcto? Este ángulo vale 60 grados. ¿Por qué este ángulo vale 60 grados? Porque esta línea, esta que está acá horizontal, esta que estoy destacando en naranja, es paralela a esta línea, ¿correcto? Mírala acá, a esta línea horizontal. Y esta línea inclinada, paralela al eje del tubo Venturi, es paralela a esta misma línea inclinada, que representa el eje del tubo Venturi. Por lo tanto, sin lugar a dudas, este ángulo de 60 grados es idéntico a este ángulo de 60 grados. Y finalmente, el cateto opuesto al ángulo de 60 grados es L. Porque esta distancia vertical la hemos etiquetado con la letra L. Al fijar tu atención en este triángulo, podemos calcular L a través de una función trigonométrica. Observa. Sabemos que el seno de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a 60 grados? Justamente L, ¿correcto? Y la hipotenusa sabemos que vale 100 milímetros. Y de acá es bastante sencillo despejar lo que requerimos, que es la altura vertical L. Nuestra altura vertical L será igual a... Estos 100 milímetros que están dividiendo pasan a multiplicar. Quedaría 100 por el seno de 60 grados. Y el resultado, por supuesto, dará en milímetros. Pero, ojo, siempre vamos a trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, debemos transformar esos milímetros a metros. Vamos a abrir un poco más despacio acá, porque ya sabemos de dónde proviene este despeje. ¿Cómo transformamos estos milímetros a metros? Muy fácil, observa. Recuerda que en un metro hay mil milímetros. Así, milímetro se va con milímetro. Y al multiplicar 100 por el seno de 60 grados y dividirlo entre mil, se obtiene como resultado aproximado 0,0866 metros. Y esta es la distancia L vertical entre los puntos 1 y 2 de nuestro tubo Venturi. Así, obsérvese en la figura que se ha sustituido L por su valor, 0,0866 metros. Y además, también se ha transformado los 37 centímetros del líquido manométrico a metros. Porque tal como ya te mencioné, vamos a trabajar en el sistema internacional. Recuerda que para transformar de centímetros a metros, simplemente aplicamos la siguiente conversión. En un metro hay 100 centímetros. Así, centímetro cancela con centímetro. Y al dividir 37 entre 100, se obtiene como resultado 0,37 metros. Muy bien. Ahora sí, ya estamos preparados para calcular la presión en el punto B y la presión en el punto A. La presión en el punto B será igual a... Fija tu atención acá en el punto B. ¿Cuál es la presión en la parte superior? La presión en el punto 2, porque el punto donde está ubicado B, pertenece a esta tubería. Esta que está acá, que está conectada a la sección 2. Por lo tanto, la presión en el punto 2 será la presión superior con respecto al punto B. La presión en el punto 2 más esta columna de agua. Y ojo, independientemente de que este tubo tenga esta forma, este tubo del manómetro, la presión debida a esta agua, se calcula de la misma forma que siempre. Densidad del agua, por la gravedad, por la altura de esta columna de agua. Pero ojo, ojo, la altura vertical, que en este caso la hemos llamado Y. A veces, en otros problemas, esta tubería está así. Pero la presión en este punto, sigue siendo la misma que la presión en este punto, con respecto a un tubo inclinado, de esta manera, de esta forma. La presión es la misma, siempre se considera la distancia vertical, y por supuesto la presión acá en la parte superior, que ya sabemos que es la presión en el punto 2. Continuando con el cálculo de la presión en el punto B, nos preguntamos, ¿esta es la única presión que soporta el punto B? No, también soporta la presión de esta columna verde, mírala acá. De la columna cuya altura son 0,37 metros y pertenece al líquido manométrico. ¿Y cómo se escribe la presión debida a esta columna verde? Así, más la densidad del líquido manométrico, por la gravedad, por la altura de 0,37 metros. Observa cómo en esta ecuación ha aparecido nuestra incógnita, mira. Que es justamente la densidad del líquido manométrico, que es lo que deseamos obtener, ¿correcto? ¿Y cuánto vale la presión en el punto A? Acá, en este punto A. Bueno, este punto A está conectado a este segundo tubo. Y este segundo tubo, por supuesto, mide la presión de esta zona, donde se encuentra el punto 1, en la zona más ancha. Por lo tanto, la presión en el punto A será igual a la presión en el punto 1, que es la parte superior, más la densidad del agua, por la gravedad, por la altura de esa columna de agua. ¿Y cuál es la altura de esta columna de agua? La altura que hay desde el punto 1 hasta el punto A. ¿Y cuánto vale esa altura? Bueno, vale esta distancia, esta distancia, más esta distancia, ¿correcto? Vamos a escribirlo. 0,0866 más Y más 0,37. Esta es la altura de la columna de agua. Por supuesto, si lo deseamos, esta presión en A, también la podemos simplificar un poco. Y escribirla así, densidad del agua, por la gravedad, por. Y sumamos 0,0866 más 0,37. Y al colocar esta suma, se tiene como resultado 0,4566. Y listo, esta es la presión que soporta el punto A. Una vez que hemos obtenido la presión que soporta el punto B, acá, y la presión que soporta el punto A, sustituimos en la relación de Pascal. Recuerda que Pascal nos garantiza que la presión en el punto B es igual a la presión en el punto A. ¿Cuánto vale la presión en B? La presión en B vale presión en 2 más la densidad del agua, por la gravedad, por Y, más la densidad del líquido manométrico, por G, por 0,37. Y esto es exactamente igual a la presión en el punto A. ¿Cuánto vale la presión en el punto A? Vale presión en 1 más... Acá podemos aplicar propiedad distributiva. Densidad del agua, gravedad, por Y, quedaría densidad del agua, gravedad, por Y, más... Y densidad del agua, gravedad, por 0,4566. Densidad del agua, por la gravedad, por 0,4566. Al examinar esta igualdad, caemos en la cuenta que este término, este que está acá, es idéntico a este término, ¿correcto? Por lo tanto, se pueden simplificar. Y no pierdas de vista que de esta igualdad de Pascal, lo que se desea determinar es la densidad del líquido manométrico, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a proceder a despejar esta densidad. Para ello, vamos a abrir acá un poco más de espacio y realizar dicho despeje. Al despejar la densidad del líquido manométrico, se tendría esta presión 2, que está acá positiva, pasa al otro lado, negativa, por supuesto, quedando presión 1 menos presión 2 más... Ya de este lado tenemos este término, positivo. Si lo deseas, como el orden de los factores no altera el producto, voy a escribir primero este valor numérico. Así, 0,4566, recuerda que esto viene en metros, multiplicado por la densidad del agua y por la gravedad. Y todo esto sobre este factor, mira. Este factor que está acá multiplicando a la densidad del líquido manométrico, pasa a dividir a la derecha. Y como el orden de los factores no altera el producto, podemos escribir este factor así, 0,37 veces la gravedad. Recuerda que este 0,37 también está dado en metros. Y listo, así hemos despejado la densidad del líquido manométrico. Al examinar este despeje, caemos en la cuenta que la gravedad la conocemos, por supuesto. La densidad del agua también la conocemos. Pero, ¿qué es lo que nos falta saber para obtener esta densidad del líquido manométrico? Muy bien, conocer la diferencia de presiones. ¿Cuánto vale P1 y P2? Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta diferencia de presiones? ¿Cómo crees que se puede obtener? Recuerda que el punto 1 y 2 son estos puntos ubicados acá dentro del tubo Venturi. Muy bien, se pueden obtener a través de la ecuación de Bernoulli. Porque Bernoulli relaciona las presiones con las velocidades y alturas de estos puntos. Al aplicar Bernoulli en el punto 1 quedaría presión en 1 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto 1. Esto debe ser exactamente igual a aplicar Bernoulli en el punto 2, que sería presión en 2 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto 2. Recuerda que la ecuación de Bernoulli siempre se aplica entre dos puntos y tal como ya has visto, lo estamos aplicando entre el punto 1 y el punto 2. Y además, para medir estas alturas, las alturas Z, se debe colocar una línea de referencia. Y normalmente, esta línea de referencia se coloca en el punto más bajo entre los seleccionados, es decir, entre los puntos 1 y 2. ¿Cuál es el punto más bajo entre los puntos 1 y 2? Bueno, evidentemente, el punto 2 es el punto más bajo, ¿correcto? Por lo tanto, en el punto 2 vamos a ubicar nuestro nivel de referencia para medir estas cotas Z en la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Vamos a ello. Acá se visualiza nuestro nivel de referencia. Por lo tanto, este término acá en la ecuación de Bernoulli se va a 0, simplemente porque la altura del punto 2 es nula, ya que el nivel de referencia está colocado justamente sobre el punto 2. Así, nuestra ecuación de Bernoulli quedaría presión en 1 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, igual a la presión en el punto 2 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado. Ahora bien, no pierdas de vista para que escribimos esta igualdad de Bernoulli. ¿Lo recuerdas? Muy bien, para determinar la diferencia de presiones entre 1 y 2. Por lo tanto, de esta igualdad debemos despejar la presión 1 menos la presión 2. Claro, esta presión 2 que está positiva pasa a la izquierda negativa, ¿correcto? Y esta sería igual a, ya de aquel lado tenemos este término, 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado. Y estos términos que están acá positivos pasan a la derecha negativo menos 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado menos la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto 1. Al examinar este despeje caemos en la cuenta que un medio de la densidad del agua lo podemos extraer factor común, ¿correcto? Por lo tanto, la presión 1 menos la presión 2 sería igual a el factor común, un medio de la densidad del agua. El primer factor multiplica a la velocidad en 2, ¿correcto? Velocidad en 2 al cuadrado. Y el segundo factor multiplica a la velocidad en 1, sería menos la velocidad en 1 al cuadrado. Y por supuesto, menos la densidad del agua por la gravedad por la altura del punto 1. Observa en este último despeje, este que está acá debajo, que para conocer la diferencia de presiones necesitamos conocer las velocidades, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Y en este momento te pregunto, ¿podemos calcular estas velocidades? Sí, sí las podemos calcular, porque conocemos el caudal que pasa por el tubo Venturi, recuerda que es de 3 litros por segundo, y conocemos los diámetros de cada una de las secciones. Y con estos diámetros podemos calcular el área. Procedamos pues a obtener estas velocidades para poder conocer la diferencia de presiones. Para calcular estas velocidades, nos vamos a apoyar en el principio de continuidad. ¿Qué nos dice el principio de continuidad? El principio de continuidad nos dice lo siguiente, que el caudal que pasa por el punto 1 es exactamente igual al caudal que pasa por el punto 2, y lo podemos llamar simplemente Q. Y este caudal es conocido, vale 3 litros sobre segundo. Y recordando que caudal es igual a velocidad por área, fácilmente podemos despejar la velocidad para conocerla tanto en la sección 1 como en la sección 2. Comencemos con el cálculo de la velocidad acá en la sección 1. La velocidad en 1 sería igual a, el área que está multiplicando pasa a dividir, quedaría caudal entre el área 1. ¿Cuánto vale el caudal? 3 litros por segundo, dividido entre el área 1. Recuerda que como nos dan diámetros, se tratan de secciones circulares. ¿Y cuál es el área de un círculo? Si no recuerdas la fórmula del área de un círculo, vamos a colocarla por acá. El área de un círculo es igual a pi por el diámetro al cuadrado, dividido sobre 4, así se calcula el área de un círculo, en función del diámetro. Por lo tanto, acá quedaría pi por el diámetro 1. ¿Pero cuánto vale el diámetro de la sección 1? 80 milímetros. Pero ojo, siempre vamos a trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, debemos transformar estos 80 milímetros a metros. Y recuerda que para llevar de milímetros a metros, simplemente dividimos entre mil. Al dividir 80 entre mil, se obtiene como resultado 0,08 metros. Por supuesto, elevado al cuadrado, dividido sobre 4. Ahora bien, el caudal viene en litros. Y para poder trabajar con estos metros cuadrados, debemos transformar estos litros a metros cúbicos. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Recuerda que en un metro cúbico, hay mil litros. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que litro cancela con litro, y que metro cúbico cancela con metro cuadrado, obteniendo la velocidad en metros sobre segundo. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la velocidad en el punto 1 toma un valor aproximado de 0,6 metros sobre segundo. De la misma manera, procedemos para calcular la velocidad en el punto 2. La velocidad en el punto 2 sería igual al caudal dividido entre el área 2. ¿Cuánto vale el caudal? Ya sabemos que nuestro caudal está dado en litros, pero que si dividimos 3 entre 1000, nos quedaría en metros cúbicos sobre segundos. Y es muy sencillo dividir 3 entre 1000. 3 entre 1000 genera como resultado 0,003 metros cúbicos sobre segundo. Y todo esto dividido entre el área 2. Para calcular el área 2, utilizamos la misma fórmula del área de un círculo, que no es más que pi por el diámetro 2. ¿Cuánto vale el diámetro 2? Observa acá. Vale 50 milímetros, el diámetro de la garganta. Pero ojo, como está en milímetros, debemos llevarlo a metro. Por lo tanto, debemos dividir entre 1000 esta cantidad de 50 milímetros. Al dividir 50 entre 1000, se obtiene como resultado 0,05 metros elevado al cuadrado. Y por supuesto, dividido sobre 4. Así, metro cúbico cancela con metro cuadrado, obteniéndose la velocidad en metros sobre segundo. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado que la velocidad en el punto 2 es de 1,53 metros sobre segundo. ¡Excelente! Y una vez que conocemos estas velocidades, la velocidad en 1 y 2, simplemente las vamos a sustituir acá para obtener nuestra diferencia de presiones. Y finalmente, con esta diferencia de presiones, la sustituimos acá y se obtiene la densidad del líquido manométrico. Observa qué fácil y sencillo es este procedimiento. Vamos a abrir más espacio para calcular nuestra diferencia de presiones. Por lo tanto, nuestra diferencia de presiones, P1 menos P2, será igual a 1 medio de la densidad del agua. ¿Pero cuánto vale la densidad del agua? 1000. Multiplicado por... ¿Cuánto vale la velocidad en 2? 1,53 metros sobre segundo elevado al cuadrado. menos, y la velocidad en el punto 1, 0,6 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la densidad del agua, que vale 1000, multiplicado por la gravedad, que vale 9,8, multiplicado por la altura del punto 1. ¿Pero cuánto vale esta altura del punto 1? Recuerda que las alturas se miden desde nuestro nivel de referencia, desde acá. Bueno, la altura del punto 1, medida desde esta línea de referencia, simplemente es esta altura, obsérbala acá. Esta es la altura o cota del punto 1, con respecto a nuestra línea de referencia. Vamos a colocarla por acá. Vale 0,0866 metros, ¿correcto? Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que nuestra diferencia de presiones es igual a 141,77 pascales. Recuerda que el pascal no es más que newton sobre metro cuadrado. ¿Y por qué sabemos que la diferencia de presiones da en pascal? Porque todas las unidades utilizadas acá, en la sustitución, están en el sistema internacional. Velocidades en metros sobre segundo, densidades en kilogramos sobre metros cúbicos, y la gravedad, por supuesto, en metros sobre segundo cuadrado. Y ahora sí, conociendo esta diferencia de presiones, estamos en plena capacidad de calcular lo solicitado, que es la densidad de nuestro líquido manométrico. Así, la densidad de nuestro líquido manométrico será igual a La diferencia de presiones entre P1 y P2, que vale 141,77 pascales, más 0,4566 por la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 en el sistema internacional. La gravedad es 9,8. Y todo esto dividido entre 0,37 veces la gravedad, que vale 9,8. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la densidad de nuestro líquido manométrico es igual a 1,273 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Y por qué nuestra densidad está dando en esta unidad? Porque todas las unidades utilizadas acá, están en el sistema internacional. Finalmente, para saber qué tipo de líquido estamos utilizando, examinamos nuestra tabla, a la luz de este valor. Observa este valor acá, míralo. En la segunda fila, 1,273. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio, es que el líquido manométrico utilizado, tiene por nombre, Glicerina. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas cómo entenderás mucho más este punto.